¡Gracias! 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 Voy a anunciar hoy que Alemania va a ser el país invitado de honor de 2017. Es un gran privilegio para nosotros. Gracias por concedernos ese honor. Este hecho coincide con el año dual Alemania-México. México se va a presentar en Alemania, Alemania en México. Queremos estrechar las relaciones entre los dos países, queremos conocernos mejor. Yo creo que este festival va a ser una de las plataformas importantes para lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!